Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más en relación con el mundo a la Fórmula 1 y bueno, porque como sabemos esta es la inconsistente, entre comillas, sanción de la FIA a Carlos S. Junior por su toque con Oscar Piastri en el reciente Gran Premio Miami y bueno, como sabemos el piloto madrileño, el piloto español oriundo de Madrid critica la penalización recibida debido a su colisión con el piloto australiano, el piloto oficial del equipo McLaren y bueno, sin más que decir vamos a hablar un poco de aquello, bueno, como sabemos la polémica inunda aún además a la FIA luego de la decisión final de imponer una sanción post competencia al piloto madrileño Carlos S. Junior y bueno, debido a esto el español oriundo de Madrid pierde la cuarta plaza y cae hasta el quinto lugar en un complicado fin de semana para él y bueno, como sabemos el reciente Gran Premio Miami terminó con interrogantes para el piloto madrileño luego de que la FIA anunciara durante que estudiaría en su colisión con el piloto australiano Oscar Piastri y bueno, este lance venía fraguándose unos giros antes cuando el piloto español oriundo de Madrid pasó al McLaren pilotado por el australiano Oscar Piastri pero antes de que pudiera afianzar el adelantamiento el piloto australiano se lanzó agresivamente empujando a Sainz fuera de la pista haciéndolo perder el puesto y bueno, el piloto oficial de Scuderia Ferrari se quejó instantáneamente de este movimiento y pidió explicaciones sin embargo la FIA no vio nada en aquella acción y bueno, esto hizo que la tensión fuera en aumento entre estos dos pilotos hasta el momento en el que Sainz finalmente consiguió adelantar a Oscar Piastri y bueno, el piloto del dorsal número 55 tuvo que frenar apresuradamente haciendo deslizar su parte posterior de su monoplaza y dañando el alerón frontal de su rival lo que hizo que este tuviera que entrar a los pits para cambiar precisamente la pieza cayendo de la cuarta plaza hasta el décimo tercer lugar y bueno, los comisarios llamaron a ambos pilotos a declarar y luego de una larga espera deliberaron que Sainz fue el principal culpable de esta colisión imponiéndole 5 segundos de sanción y un punto negativo a la superlicencia y bueno, haciéndolo caer hasta el quinto lugar quedándose detrás del mexicano Checo Pérez y bueno, la colisión provocó daños en el alerón del coche 81 teníamos claro que el coche 55 era el culpable de la colisión en el intento de adelantamiento del 55 frenó tarde, no alcanzó el vértice y en el proceso perdió la parte trasera con la colisión resultante aunque el coche 81 intentaba girar para contrarrestar, el adelantamiento dio suficiente espacio al coche 55 esas fueron las palabras dentro del comunicado y bueno, Carlos no tardó en mostrar su gran enojo poniendo foco en las incomprensibles decisiones de la organización y bueno Piatri ha hecho algo muy parecido a lo de Magnussen de ayer que le cayeron no sé cuántas penalizaciones y a él ninguna, eso fue lo que le aseguró no, bueno, no bueno, no fue el único piloto no fue el único piloto que criticó abiertamente a las decisiones de este reciente fin de semana también lo hizo lo mismo el compatriota Sainz el español oriundo a Asturias, Fernando Alonso aunque esta vez fue Sainz el más comedido y bueno, no opino de nacionalidades sino de inconsistencias e inconsistencias eso lo aseguró para señalar y bueno, con esto me despido adiós, que me fuera, chao ¡Gracias! 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 ¡Gracias!